¡Suscríbete al canal! Deportados y ejecutados en Auschwitz en 1942. Nada de Sarah ni Michelle. Estoy segura de que lograron huir. ¿Qué buscas en realidad? No lo sé. Señor, por favor, haga lo que quiera conmigo, pero no se lleve a mis hijos, se los suplico. Te agradecería que no te inmiscuyeras en asuntos que no te conciernen. Hace más de 50 años que no tiene contacto con ella. Creo que debería conocer toda la historia. No, no, no quiero saber nada. Cuando uno empieza a escarbar, todo esto acaba afectándole. Solo quería saber la verdad, nada más. Ah, y todo va mejor desde que ha salido a la luz la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!